El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, falleció a los 70 años de edad. A través de sus redes sociales, la Bolsa Mexicana de Valores informa, con profunda tristeza, que el licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de su Consejo de Administración, falleció el día de hoy. Directivos y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos. Lamentamos esta sensible pérdida. Descanse en paz. Agregó sin precisar la causa del fallecimiento. En marzo pasado, Ruiz Sacristán fue uno de los primeros casos confirmados de COVID-19 en México.